Esa es la que cuenta porque esa señora que me acogió de madrina es en cero, pues era la empleada doméstica. Entonces, ¿por qué me cogerían? No sé. Pero ya los que cogen después con el debido respeto, los que cogen después, y es a veces hasta por novelería, a veces me llaman, lo lamento mucho, pero tengo que decir, no digo, dígame para qué es, es que quiero visitar en su casa, pero dígame para qué es, es que quiero cogerle, comadre, y usted me conoce. Sí la he visto en la televisión, no, los chicos necesitan alguien que le acompañe en la vida, cuando la vida es dura, ahí queremos a los padrinos. Entonces, a veces lo niego también por teléfono. Pero cuando una hijada viene y te cuenta que está mal, que está enamorada, digo, llora, llora. Porque si no lloras, si no sufres, después no te ríes de la vida. ¿Has llorado cuántas veces? ¿Cuántos enamorados no me han defraudado? ¿Cuántos no me han retado? Tenía un novio que digo, ya pues casemos, ¿no? No, pero ¿cómo voy a casar con un empleado doméstico? Hazte bachiller si quieres que me case. Gracias a Dios que no se casó conmigo ese joven. Entonces me fui a hacer una bachillería. De bachillería le digo, oye, ya tengo título de bachillería. Era lo máximo. ¿Casémonos qué? Con una bachillería. ¿Estás loca? Mínimo licenciada. O sea, la vida te da las oportunidades de ese rato, claro que cabreado, ¿no? Claro. Te digo que se come el demonio este hombre. Llora y llora. Estudiar en Quito para hacerme licenciada, para casarme con él. A la vuelta de la esquina avanzas a casa. ¿Qué haces? ¿Sigues estudiando o qué haces? O vuelves a decir, bueno, ya no quiero porque iba a casar contigo. Gracias a Dios que se casó. Pero eso lo digo después. Claro. En ese momento, trágame tierra. Ya puedes reconocer todo lo que pasa. Entonces, a las chicas ahora yo le digo, llora, llora, llora cuantas veces quieras. Porque eso te va a servir. Y a casa que yo no he llorado, me tomo unos tragos y lloro. Estoy jugando y lloro. O sea, de la emoción y de la tristeza de todos lloran. Entonces, uno tiene que pasar para poder aconsejar. Porque si no has pasado por eso, ¿cómo lo aconsejas? Y si no te pasa, cuando es como un niño, ¿no? Le dice, cuidado, te vas a caer. No, déjenle que caiga porque la segunda sabe que eso le duele y eso le causa trauma. Así es que cae. Dice, ya, ya no me voy porque me caigo. Entonces, o ve que el guagua no llore. No, déjale que llore cuantas veces le dé la gana. Bueno, yo no creo que los pulmones se hagan grandes por llorar. Pero sí, los niños tienen que llorar. Entonces, desde la vida real, uno hay que convertirse en el ejemplo. Y no es nada, no es nada fácil convertirse en ejemplo. Yo tengo muchos errores. Tengo muchos inconvenientes. A veces quisiera ser, por ejemplo, en pareja. Yo siempre les hago reír. Digo, mi pareja no es la ideal. Mi pareja es la real. Esa es la realidad de Lourdes y Raúl. A veces peleamos también. A veces pasamos solo riendo. Mi marido dice, ¿qué va a ser de mí sin ti? Nada, te consigues otra. Pero búscate una mejorcita que Lourdes. Dice, pero es que no voy a encontrar una Lourdes chistosa. A medianoche estamos riendo. A la madrugada estamos riendo. A veces me corta el sueño tres, cuatro de la mañana y me pongo a contar cachos. Y estamos riendo. Y levantamos riendo. Y eso es lo que los guaguas extrañan. En la campaña electoral los guaguas son los que más se sacrifican. Eso yo no sé hasta qué punto justifica para una madre estar en política, por ejemplo. A veces me van las lágrimas cuando veo a los guaguas. Yo acabé la campaña electoral y encuentro a los tres niños llenos de piojos, por ejemplo. Entonces uno confirma lo que la abuela decía. Los piojos no tanto sientan porque eres sucio. Los piojos sientan por la pena. Por la ausencia. Por el sufrimiento. Y los guaguas sí. O sea, ellos son los... Es una vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo. Ellos son los que más abandonados pasan cuando la madre sale fuera del país. Cuando la madre sale a hacer campaña, sí, o me perdí a 15 días, tres semanas. Y solo por teléfono. Hola, hijo, ya hiciste el deber. Y ya dicen, pues, ¿qué van a decir que no? Pero en las notas, que tengan siete, que tengan seis, que la profesora te manda a llamar. Y soy mamá común y silvestre, como cualquier otra mamá que falla con sus hijos. Y ahí uno hay que poner un poco más de dedicación. Pedir la colaboración del marido. A veces el marido también dice, es que por tu culpa. Y yo solitaría al guagua le digo. ¿Quién hizo al guagua? Y a veces llama y dice, ve, la guagua está con tos. Bueno, ahí te tienes. Que vaya a comprar algo. O sea, también hay una corresponsabilidad de pareja. Cuando una mujer es política. Y eso solo se lo vamos a conseguir cuando pensemos que el hombre y la mujer somos iguales. Que el hombre y la mujer tenemos las mismas responsabilidades. Tenemos también derechos, pero tenemos más responsabilidades que derechos. Y si nosotros ponemos en esa medida de comprender los dos, sí podemos hacer que la familia participe en hechos políticos. O cualquier otro tipo de trabajo necesita la comprensión de los dos. Qué bueno dejar escuchar de la autoría de Lourdes Tivan esta narración porque es producto de los golpes que da la vida. De reconocer que la vida es como es, no como uno se imagina. Y que uno tiene que aprender. A veces yo me encuentro con tanta gente que justifica la manera que vive y dónde está. Porque no tuvieron padre. Aquí nos hace falta guiarles a los chicos. Hacerles fomentar una cosa que les ayuda a crecer. El respeto, el amor, el cariño. Ahora hay tantas muchachas y tantas mujeres pegadas, abandonadas. Embarazadas tempranamente. ¿Por qué? La sociedad ya no es lo mismo que hace el año 70, hace el año 80. Me da mucho, mucho que pensar cómo va a ser la futura población, sobre todo en la pérdida de valores. Estuve en España recientemente visitando a un hermano que tengo ahí. Y comienza a conversar con cada una de las madres de familia que viven. Hijos de 12, de 13 años, con compromisos informales. Con hombres casados. Sin ninguna proyección de familia, sin ninguna proyección de vida. Mujeres durmiendo ahí con cualquier boliviano, con cualquier peruano y llamando al Ecuador diciendo, mi amor, te amo. Lo que pasa en Ecuador no es nada. Entonces, pregunto a unos familiares, digo, ¿y qué es de tu hija? Uy, ya se hizo cargo de no sé quién, ya está con compromiso. ¿Qué edad tiene? 16. Pregunto otro, ¿y tú trajiste un hijo? ¿Y dónde está tu hijo? Uy, ya va por tercera mujer. Ay, anda nomás en la calle, echa el vago. Eso pasa ya cuando están cerca de los padres. ¿Qué pasan acá los hijos que quedan abandonados? Que quedan a cargo de las abuelas, que quedan a cargo de los tíos. Cuando miro en la televisión que un tío le viola, o un padre lo viola a una hija. Eso sabría pasar en el año 60, en el año 80. No creen que hubo mucho más valores, mucho más respeto, mucho más, no sé, reconocimiento de que lo sagrado que es la familia. Eso me da mucha pena porque estamos muy apegados a la televisión, a los contenidos que a veces no, 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 no respetan los horarios en que los guaguas están mirando. Eso es lo que me preocupa mucho. Y ahí tenemos mucho que hacer nosotros como padres. Ojalá podamos hacer programas educativos. La otra semana me escapé un rato de la asamblea y me fui a ver a esta psicóloga chilena, a Pilar Sordo. Yo le agradecí a la concejala de Quito por haber traído, la señora Cabezas creo que había traído. Oiga, era como estar leyendo la vida de las madres ecuatorianas, y no creo que solo la mía. Que el guagua llora, entonces hay que comprarle los juegos, los disparos, lo que tú quieras. Y claro, cuando veo la película esto de un elefante cego, un bebas, ahora le da la doña araña. Y entonces dice que los padres cantaban eso para entretener a los hijos durante un viaje a Otavalo, por ejemplo. Durante un viaje al Quiloto, a donde que se vaya. Hoy los hijos suben con sus juegos en el carro y ya incluso cuando llegan al lugar donde van a bajar, dice, ya papi, pero primero hay algo que comer para bajar. Ya no les importa un comino lo que es la relación con la familia, lo que es la relación de ir viendo. Cuando antes nosotros los niños, cuando primera vez salíamos a la ciudad, contábamos cuántos pichirilos, por ejemplo. Ahora no, pues los guaguos vayan en carros buenos, no hay pichirilos, no cuentan el camino. Entonces yo creo que hay que revivir, no todo lo pasado fue malo, no todo. Y no todo lo pasado es bueno también. En esa medida hay que saber poner en una balanza qué es lo que tenemos que recuperar y qué es lo que tenemos que evitar. Más aún, cuántos somos las madres, las madres, los padres también que están a cargo de sus hijos en educar una generación de buenos valores, una generación de gente que verdaderamente reemplace a esos adultos que vamos extrañando por su sabiduría, por su honestidad, por su comprensión, por todo lo que en la escuela no nos dan. Tenemos que volver a la base social. Todo tiempo pasado ha sido mejor, vendrán nuevas generaciones que dirán que mi época era más chévere, se vivía más bonito. Pero, y hablando quizás del mismo lenguaje y haber vivido, sí, vamos, a veces mi tía era enfermera de un pueblo de Pueyaro y viajaba a los pueblitos y allá nos íbamos. Y ahí comíamos el chapito, el maicito, los chochos, ¿no es cierto?, queso que nos mantiene, el camote. Pregunte a los chicos ahora, ya no saben. No saben qué es esto, ¿no? La famosa mazamorra, que era riquísimo, una colita de mágica, de haba, que es... ¡Guau! Y antes la hacían bien también, o sea, era con la costillita de chancho, que nos decían, ¿no?, bien rico. Eso primero, que son frutos de nuestra tierra, que yo he dicho que Dios ha hecho una acuarela única para nosotros que se llame Ecuador. Los valores, ¿no? Mamacita, la bendición. Mamita, la bendición. A ver, todo va a depender de la generación actual para tener la próxima generación. Que a los guaguas les guste el chawarmischki, muy jodido, pues cuando hay yogur, gelatina, Tony, no está esa en propaganda, pero la guagua dice, la chusa mía, de dos años, mami, yo quiero Tony, y ahora, ¿qué es Tony? Yo no sabía qué era Tony, pero ella aprendió en el jardín, o no sé dónde aprendió, pero dice que quiere Tony, ya, ves, me lleva a la tienda, para que no llore, hay que comprar. Cosa más absurda. Y poco a poco, yo le he ido educando a mis hijos, a ver, vamos al niño de Isinche, los sábados, los domingos nos vamos, yo vivo en Pujilín. Pero a la entrada del santuario, hay dos señores que venden el chawarmischki, y le voy hablando, 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 que me voy al chawarmischki. A ellos no se le puede meter con la cuchara, pero si la mamá te va y te come como 15 veces, el chawarmischki le termina gustando, porque saben que antes de entrar van a tomar el chawarmischki. Entonces le comienzo a conversar, digo, ¿sabes qué mamá? Ya le dolía las piernas, le dolía la espalda, pero cuando comenzó a tomar chawarmischki, se puso bien, porque tiene tremenda curación, pues, el chawarmischki. Entonces ahora los guaguas, me voy a la comuna y le digo a los guaguas, marquen ese zambu y pongan en la camioneta. Sí, mami, pero este es de comer el chancho. Pero le sobra el chancho, pues, porque tenemos un montón de zambu ahí. El zambu se le reproduce tremendo. Le traigo el zambu maduro. Al inicio les parece raro, pero cuando ya le pongo en la olla de presión, le pongo sacando, le pongo panela, le pongo leche y canelita a hervir, esos guaguas todos los días me piden que haga el zambu mishki. Y así le voy enseñando, le voy enseñando. Unas mañanas me voy a Pujilín y me salgo cinco de la mañana. Mami, ¿a dónde sales? Voy a coger cachos. Los blancos, ¿no? Los blancos, los blancos. Al inicio les parece espantoso. No, yo no quiero coger mami. Uy, ¿cómo coges eso? Vamos, ustedes van a sentarnos en la vereda. Entonces le pongo las chompas, le pongo bufanda. Le hago sentar como momia ahí en el terreno, en las tierras del bombita, cojo yo, del general Rodríguez Lara. Ahí al frente vivimos. Los primeros días no sale, pero hay un día en que sale el cacho, porque tenemos que pescarle al cacho. Tiene que llover a la temprano, no tiene que haber relámpagos. Bueno, todas unas especificaciones, pero que hay un día a las cinco y media que sale el cacho. No cogieron la primera vez. Yo cogí un balde ahí. Llego a la casa, claro, solo con volar. Ellos, ¡ay, mamá! Miren, le digo, al cacho se le va a coger así. Le cogen de las alas, le vuelan las patas, las alas, y le vamos a echar en el aguasal con ajo. Ahí van a ver. Ahora preparan ellos el cacho. La una tiene ocho años, la otra tiene seis, la otra tiene dos. Ellos se mueren. Mamá, ellos piensan que todos los días salen. Mamá, ¿cuándo vamos a coger los cachos? Yo ya quiero cachos. Eso no vas a encontrar ni en los mercados, ni en el supermax, ni en nada. Eso tienes que pasar todo el mes de septiembre y octubre, sentado a las cinco y media de la mañana en los llanos, porque solo en esos dos meses salen. No salen ningún otro mes. Y esos meses tiene que llover. Y esos días tiene que solear para que el cacho esté ahogándose debajo de la tierra y con la lluvia te salen a volar cinco de la mañana. ¡Gracias!